Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Por mandato del pueblo iniciamos hoy la Cuarta Transformación Política de México. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. La ciudadanía tendrá la última palabra porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos. Me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. También transitaremos hacia una verdadera democracia. Se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos, ni aumentarán los precios de los combustibles. Tampoco vamos a endeudar al país. Me comprometo y soy hombre de palabra a que las inversiones, las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Que se respetará la autonomía del Banco de México. Se construirá el Tren Maya. Se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste. Se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salinacruz y Coatzacoalcos. En tres años estará funcionando, me canso ganso, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con dos pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía. Asimismo, desde el primero de enero próximo, entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento. El impuesto sobre la renta bajará al 20 por ciento. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!